El despacho de prensa Todo empezó con un despacho de prensa aceitado en septiembre de 1968. Lo distribuyó al mundo la agencia United Press. Comenzaba así. Se han identificado recientemente estructuras arqueológicas extrañas en las proximidades de la isla de Mimini. Según las primeras informaciones se trata de una gigantesca muralla subterránea. Los investigadores consultados no pueden todavía indicar ni sus constructores ni su edad. Las investigaciones submarinas continúan. Así comenzaba la historia de uno de los más extraños hallazgos submarinos efectuados en las últimas décadas. La localización de la isla de Mimini en las Bahamas en pleno Atlántico hizo pensar a muchos que aquel hallazgo podía corresponder a lo que un día fue la Atlántida, el continente supuestamente sumergido hace 10.000 años y sobre el cual se desarrolló una avanzada civilización. Uno de aquellos investigadores era el mismísimo descubridor de las murallas, Manson Valentine, submarinista y zoologo de la Universidad de Yale. La formación que localizó medía nada menos que 580 metros de longitud y pierde anchura. La bautizó como Mimini Road, que significa Autopista de Mimini. Se encontraba, curiosamente, en el mismo lugar en el cual se esperaban descubrir vestigios de la Atlántida. Las inmisiones de los submarinistas y arqueólogos se sucedieron durante años. Desde las posturas más heterodoxas se pensó que la formación era una suerte de capricho de la naturaleza. Pero en el bando contrario hubo quien llegó a encontrar restos que hacían suponer que la muralla rodeaba toda la isla de Mimini. En 1975 el arqueólogo de Vicente efectuó una serie de inmersiones que le sirvieron para determinar que los responsables de aquellas construcciones habían pertenecido a una cultura megalítica. Halló columnas, plataformas, pilares. Sin duda, respondía a la acción de una cultura con miles de años de antigüedad. Dos años después, llegó hasta el lugar el mítico comandante Jacques Cousteau para filmar uno de sus inolvidables documentales. Efectuó varias inmersiones en el lugar. Al principio pensó que podían ser formaciones naturales, pero descubrió losas restancando sobre columnas y modificó su parecer, hasta el punto de que llegó a afirmar que son construcciones humanas megalíticas. Ahora bien, determinada la artificialidad de la muralla y del resto de construcciones, el siguiente paso fue averiguar cuándo aquel sector del mar estuvo en la superficie. Es decir, cuánto tiempo llevaban sumergidas. Se investigaron los sedimentos y se encontraron a 50 metros de profundidad estalagmitas en una cueva. Gracias a ambos datos averiguó que la autopista de Mimini estuvo sobre la superficie hacia el año 10.000 a.C. Es decir, la fecha en la que se supone que la Atlántida vivió su momento de máximo esplendor. En Mimini, en Japón, cerca de Canarias, en definitiva, en muchos lugares del planeta se han localizado restos arqueológicos submarinos pertenecientes a una civilización que dio la luz hace 10 milenios. Una civilización que se extendió por diversas partes del globo y de la cual apenas quedan recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias!